Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso gente, os voy a enseñar un mazo, vale, vamos a jugar un mazo aunque os voy a enseñar diferentes combinaciones de este mazo que se están viendo una burrada, realmente una burrada en el meta actual estamos hablando de mazos muy competitivos ya que se tratan de TRS y bueno, debo deciros que tanto grabando el último vídeo como en el último directo que hice como ahora probando la baraja, el 90% de las partidas me he encontrado contra estos mazos así que ya no pierdo más tiempo y vamos a echar un vistazo como ya estaréis viendo en pantalla, se trata de los mazos de cazadores de magos con Lux, vale, tenemos la versión Lux Karma, tenemos la versión Lux Hammer y tenemos la versión solamente Lux, estos tres mazos se están viendo muchísimo en Ranked pues ya dependiendo del estilo de juego de cada uno, pues jugarán una versión u otra sí que es cierto que la versión con Honia tenemos algo más de curación y algo más de control la versión de cazadores solamente con Lux tenemos muy buen daño directo y la versión de cazadores con Heimer tenemos muy buena mesa con esas torretas que vamos metiendo todas tienen en común que giran en torno a los cambios de la última actualización del juego, vale que son esas cartas cazadores de magos que la verdad que ahora tienen muy buena sinergia en este tipo de barajas y también obviamente combinadas con Lux esa chispa ese de estéreo final que vamos creando cuando acumulamos pues ese gasto de 6 de mana en hechizos para ir limpiando mesa, en este vídeo en concreto vamos a jugar con la opción de cazadores de magos con Karma y Lux, ya sabéis que es una combinación que me gusta muchísimo y bueno ya no me enrollo más, vamos a ver directamente que lleva este mazo porque tenemos 18 unidades, tenemos 22 hechizos y si os dais cuenta es un mazo de control si que tenemos elementos para defendernos en ese rango mid de la partida podemos también jugar unidades relativamente fuertes en una ronda 3 con nuestros hechizos pero cuando el mazo va a coger fuerza realmente es en las rondas más tardías vamos a ver que llevamos en este mazo porque tenemos 26 de Demacia, 14 de Jonia y esto está compuesto por dos copias de poción de vida va a funcionar muy bien tanto como elemento regenerativo para nuestro nexo como para curar nuestras unidades sobre todo aquellas que lleven aguante llevamos también el persuador que es el primero de los cazadores de magos que por 2 es un 3-2 que consigue más 1, más 1 y contendiente cuando hayamos lanzado un hechizo de coste 6 o más en esta partida y es por eso que como ya habréis visto llevamos varios hechizos de coste 6 llevamos Purificar que tiene una combinación muy fuerte con la investigadora la de cazadores de los magos, han cambiado también esta carta ahora es por 3, un 3-3 que cuando se ha lanzado un hechizo también de coste 6 o más nos da un arresto en mano con estos arrestos vamos a poder atrapar unidades enemigas y luego por ejemplo vamos a suponer que hemos tirado un arresto con la propia investigadora si le metemos un Purificar la unidad que tenía arrestada la quitamos directamente así que ahí tenemos la primera de las combinaciones muy buenas también tenemos combate único carta muy útil para Demacia para tradear sobre todo en este mazo porque llevamos varias barreras sobre todo porque nos va a servir para anular también ciertos factores de control del enemigo llevamos también Asesina de las Sombras pues si estamos jugando Jonia, una carta con ilusión que nos da ese robo de una carta muy útil y llevamos dos copias de Rechazar que nos va a venir muy bien porque como ya digo se está viendo muchísimo en el meta actual estos mazos centrados en lanzamiento de hechizos o bien Lux Karma o Lux de Solera o Lux con Heimer por lo tanto está muy bien tener esa opción de rechazar hechizos de nuestro enemigo para pues arruinarle esas estrategias que pueda tener en mente Siguiente carta, Instigador de los Cazadores de Magos por 4, un 4-3 que si hemos lanzado hechizos de coste 6 o más tiene más 2 más 2 así que prácticamente siempre que lo juguemos va a ser un 6-5 Refugio Espiritual, muy buena por 4 es Ráfaga y nos da barrera y robo de vida a un aliado así que la vamos a poder combinar con Juicio que también llevamos aquí abajo, dos copias de Juicio en el mazo Voluntad de Jonia, muy buena para retrasar las estrategias de nuestro rival cuando nos bajen pues algo a partir de coste 4 a poder ser campeones Heimer, Karma, Lux, los subimos a la mano llevamos dos copias de Karma llevamos dos copias de Guardiana Radiante también es otra fuente de robo de vida pues para sumar tanto al Refugio Espiritual como a las pociones llevamos espalda con espalda uno de nuestros hechizos de coste 6 o más Ráfaga más 3 más 3 a dos aliados nos va a servir tanto para hacer daño como para defender nuestros campeones como para salir victoriosos en esos tradeos llevamos tres copias de Lux, el campeón más importante del mazo ya que siempre que nos ve a gastar 6 o más de mana en hechizos pues vamos a crear esa chispa final que además si tenemos Karma en juego vamos a doblar todos los hechizos por lo tanto vamos a crear el doble de chispas por lo tanto vamos a limpiar el doble llevamos conmemoración que por 6 cuesta uno menos por cada aliado que haya muerto en esta ronda e invocamos un adepto de Demacia Aleatorio que cueste 5 ya sabemos que puede ser pues el lancero que tiene contendiente que puede ser la 5-5 con aguante o que puede ser también la propia guardiana radiante por lo tanto podemos jugar conmemoración cuando hayamos perdido una unidad en esa ronda por si la unidad invocada fuese una guardiana que entrase en juego con robo de vida y luego por último juicio que podemos combiar como ya he dicho con el refugio espiritual para aparte de limpiar toda la mesa curarnos toda la vida del nexo o directamente si tenemos una guardiana en mesa pues podemos limpiar con ella y curarnos como ya digo el mazo se beneficia mucho cuando tenemos Karma en juego ya que si hemos llegado a iluminación pues tiraríamos dos copias de juicio así que aunque nos hagan counter a la primera la segunda seguiría teniendo el efecto ¿vale? para limpiar y lo mismo con los counter ya que si tiramos un rechazar porque queremos asegurar alguna jugada o inutilizar alguna jugada del enemigo pues con Karma en mesa aunque nos haga un rechazar a nuestro rechazar la segunda copia nuestra sigue siendo efectiva lo mismo con las pociones lo mismo con la espalda con espalda que en vez de darnos más 3 más 3 a los aliados nos daría más 6 más 6 y lo mismo con conmemoración ya que invocaríamos directamente pues dos unidades de Demacia de coste 5 por último comentar que instigadores de los cazadores de magos aunque pueda parecer que simplemente es un 6-5 ¿vale? cuando hemos tirado los hechizos nos viene muy bien en el mazo para inutilizar como ya digo en este meta que se están viendo tantísimas Lux una Lux precisamente que cuando es mejorada se convierte en un 5-6 por lo tanto con nuestro instigador que va a ser un 6-5 si tiramos un combate único vamos a poder tradear contra la Lux enemiga directamente poco más que contaros gente vamos a darle a la práctica vamos a jugar unas clasificatorias y la verdad como a diferencia de otros vídeos anteriores se trata de un mazo más lento pues si conseguimos sacar alguna partida relativamente rápida sí que subiré un par de ellas pero por el contrario si nos queda una partida lenta que yo intuyo que va a ser lo que suceda pues subiré solamente una para que no se haga un vídeo muy pesado ya me callo ya me callo let's go rank venga vamos con una partida a ver que tal lo hace este Lux Karma más presencia de Lux que de Karma y con cazadores de magos a saco en cola esperando a rival bastante tiempo bastante tiempo gracias 15 segundos creo que ponía ¿no? bueno esto era ya bastante evidente ¿no? el de Hammer Lux es que se está viendo hasta en la sopa ya lo dije en el vídeo bueno no sé depende de cuando suba esto será el vídeo de ayer o el vídeo de antes de ayer pero vamos en el vídeo de hace un par de días ya lo habréis visto gente que es que sale muchísimo el Hammer Lux o sea el mazo que tengo ahí debe ser que es el más popular por eso de que va sacando muchas unidades con las torretas y tiene muy buena sinergia pero es que se ve una burrada vamos a quedarnos con la asesina vamos a quedarnos con un counter siendo que tiene bastantes spells también él y uff no tenemos nada para iniciar más que la asesina hubiese preferido una Karma de mano iniciada de mejor que Lux Lux acaba saliendo antes o después tenemos vale sucesión que se le va a hacer nos van a pegar de 3 digo que acaba saliendo antes o después porque tenemos 3 copias en cambio es más complicado que robemos a Karma hombre podemos subirle no 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 conmemoración prefiero jugarlo cuando hayamos perdido una unidad vale cuando tuviésemos algún cazador ya tenemos un cazador podemos tener ese contendiente no sería mal momento ahora como no voy a pegar con la unidad de conmemoración seguramente vamos a dejar para bloquear vamos a ver que juega y si tenemos pista libre vale un 4-3 vamos a meter conmemoración siento que tenemos ahí la guardiana que la podemos jugar directamente desde la mano pues vamos a ello seguramente nos va a ir tirando bastantes chispas a todo bueno no está mal el lancero yo creo que es lo mejor que podría haber salido porque una guardiana sin haber perdido unidad pues como que no lancero está bien y ahora tenemos para bajar esto o esto con proc porque ya hemos hecho el hechizo de coste 6 o una guardiana si perdemos unidad no sé que nos vas a meter tío con coste 8 seguramente va a meter ya heimer abajo me interesaría subir ese heimer a la mano para retrasar un poco vamos a ver si gasta algo por aquí igual si que nos gasta algo eh para matarlo directamente pero claro me tengo que arriesgar si gasta algo no va a bajar a heimer bueno si gasta algo de coste 2 si puede bajar a heimer que estoy diciendo wow vale o sea que realmente le daba igual nos quedaríamos tocadillos de vida eh si que metemos la guardiana y pegamos con ella ahora tío es que no puedo tampoco tirar el purificar van a entrar 9 por allí vamos a guardar la guardiana un turno más entonces vale quedaríamos a 11 y vamos a tumbar que pena no poder curarnos de más pero bueno ahora igualmente me puede tirar una chispa vale eso es lo importante de la barrera nos podía tirar una chispa quitarnos la barrera y aún así no nos mataba aunque nos metiese el 2 de daño para romper la barrera porque era un 3-3 el suyo ya que no podía jugar la guardiana sería interesante el arresto podemos también meter a Lux vamos a hacer esto lo primero y así le pasamos a acción tengo demasiadas unidades en mano creo que vamos a joderle esa barrera ahora se lo puede bajar otra vez pero ya no haría nada más este turno ya que nos hemos jodido el turno vale estaría muy bien que se joda también en el turno venga metemos un cazador 4-3 contendiente bastante secos de maná vamos los dos y la investigadora pues con el arresto va a ser para para la Heimer en cuanto lo baje vamos a ver si lo podemos tumbar ya el 6-5 este le está protegiendo con todo no vale pues esta vez sí que lo palmamos a ver que nos da un 2-2 metemos la guardiana que no está mal y a ver que se baja con 5 suelen ser partidas bastante lentas ya lo estáis viendo las de los mazos deluxe guardamos esos dos spellmana otra guardiana se viene si que me gustaría pegar no te lo voy a negar no sé que va a meter abajo vamos a tirar a Lux ya tenemos para tirar un counter vamos a tirar ya Lux este mazo el de Piltover hizo un llevado bastantes ráfagas y bastantes veloces los ráfagas nos los comemos no podemos hacer nada con el rechazar pero los veloces sí que podemos por si nos mete algún tipo de daño vale seguramente nos quiere meter un rayo por lo tanto si hacemos counter a esto se va a guardar el rayo para la próxima así que vamos a decir que vale aunque se robe una vamos a perder este porque sí que quiero tener todavía la guardiana para curarnos un poquito más me interesa más tener la guardiana que matar a este señor de momento e imagino que tirará un termogénico a Lux vale vamos a dar con ella también y let's go no puede tirar una barrera tampoco le interesa nos lo mata directamente porque si no no mata a Lux y tira una barrera coste 3 haría 4 de daño yo creo que va a ir el termogénico me la estoy jugando a esa que lo tire y la hagamos en counter igual me equivoco pero por el puntito de daño que le ha hecho al escudo vale ahí se viene el rayo coste 5 vamos es que está cantado ahí se viene no ostia pero si tenía justo 5 de mana para hacerme 5 daño vale vale sigue teniendo 5 ahora sí que se viene yo creo si viene el termogénico no que no voy a gastar mana loco vale no lo tira creo que se está oliendo que tenemos los 4 Lux vale tenemos el arresto para Lux no tenemos purificar no tenemos purificar para borrar corruptos tenemos 9 5 y 4 9 justo wow vale creo que esa es mejor en verdad vamos a bloquear aquí y vamos a tirar un arresto Lux me imagino que tendrá 2 cartas para matarnos vale a Lux por lo menos hemos metido en un sitio donde no nos puede matar con chispa nos quedamos sin Lux se quedan bastante tochetes no nos puede matar aquí con la chispa final pero si que nos va a matar el elusivo por si acaso nos lo quiere tirar aquí para debilitarlo no creo pero si cuela cuela y así seguimos pegando con el elusivo bailar el elusivo seguro seguro es que no no hay mucho más que pensar si se quita 2 de daño permanente todos los turnos encima nos hace daño a nosotros pues ya está vale vamos a meter esto está bastante bien como han dejado este el instigador porque con el combate único puede tradear directamente con una Lux mejorada vamos a pasar a ver si se juega algo más imagino que sí ¿no? que meterá torretas vale pero por encima de la brujería la magia se acaba conmigo ojo eh esto me jode bastante porque quería meter yo un combate único para matar a su Heimer con nuestra guardiana y ahora vamos a tener que gastar el combate para matar a este señor porque si no se vuelve Lux tío o podemos meterle un counter gastar el counter en esto tiene 4 en mano venga vamos a gastarlo en esto y vamos a intentar quitarnos todo el tirón todo el tirón en la fase del combate si entra entra si no pues nada buena suerte vale nos curamos 5 nos quitamos a Heimer se nos queda ahí un elusivo y conmemoración por coste 3 vale que se le va a hacer se ha metido un 5-5 con aguante podemos matarlo con esto oh realmente los dos que me han dado puede ser definitivo en esta partida no sé estaría muy bien tener a Karma vamos a bajar a estos dos vamos a bajar vale vamos a darle con todo va a ir a bloquearme ahí por supuesto loco y a ver si no tiene para hacernos daño directo ojo esto tendría que ser una chispa de dos juicio volvería a tener a Lux podemos subirlo a la mano es que podemos hacer todo en verdad podemos subir esto a la mano y entonces ahí ya nos quedamos con estos dos y salvar aquí y meter por aquí daño y dejaríamos en cero si no tiene nada para resolver anulamos el juicio y metemos 5 por la derecha con nuestra unidad de dos que al final puede que sea oh dios mío al final la unidad de mierda 2-2 si que ha sido definitiva ha resuelto ahí GG bueno gente pues hasta aquí el vídeo de hoy espero como siempre que os haya gustado este mazo que os haya sido utilidad sobre los otros dos mazos con Lux tanto el de Lux Solera como el de Heimer vale ambos con Piltover y Zaun pues dependiendo de lo rápido que consiga las copias de las cartas que me faltan los subiré al canal y en caso de que no los suba muy atentos a este vídeo vale porque si veo que pasan los días si no consigo pues terminar esas barajas para jugarlas actualizaré este vídeo vale y os pondré los códigos de los mazos también directamente en este vídeo si os ha gustado el vídeo espero como siempre vuestro like suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra y como siempre estoy abierto a vuestros comentarios sugerencias críticas cualquier cosa que me queráis decir aquí abajo en la cajita de comentarios o en mis directos en Twitch yugo con 3y barra baja tv dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós chau